Atención, oído, atento, mis hermanos y mis amigos. A continuación, ustedes serán testigos de cómo los maestros trinitarios, como este maestro trinitario que ustedes van a ver en este video, reconoce categóricamente que la doctrina de la Trinidad es nada más y nada menos que el producto de la filosofía y, obviamente, la Trinidad es de la Iglesia Católica Romana. Sin más preámbulos, vamos al video. La Trinidad como doctrina no está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, no menciona la Trinidad como una doctrina trinitaria. Trinitaria, no. Eso lo construyó esa categoría de doctrina trinitaria. Fue una construcción teológica de los santos padres. ¿Quiénes fueron los santos padres? Así es. Fueron los discípulos de los discípulos. Aclararemos conceptos. Sí. Usemos un lenguaje más técnico. Los historiadores hablan de varias etapas de pensadores en el cristianismo. La primera etapa son los escritores neotestamentarios. Ya. La era apostólica. Sí. Que fue el siglo I. La segunda etapa, que va del siglo II, principio, hasta el siglo V, se llama la patrología. Los santos padres, que son como los seguidores inmediatos a los discípulos. Como pudimos notar, este maestro trinitario, en el video, reconoce que la Trinidad, en el Nuevo Testamento, no aparece como doctrina. Yo iría un poquito más allá. Yo diría que ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. No aparece la doctrina de la Trinidad. Eso es categórico. Eso no hay que ir a la NASA para saber eso. Muchos saben eso, amigos trinitarios, pero no lo reconocen, no lo aceptan. Pero este pastor trinitario lo ha reconocido. Pero el pastor unicitario Jader Cadavid, en un programa que tenía en vivo, le hizo una pregunta a un trinitario llamado Hugo Manayay. Sí. El apellido de este personaje. Y la pregunta que le hizo el pastor sobre la Trinidad, que se aparecía en la Escritura, etc. Y este hombre, llamado Hugo Manayay, quedó sin palabras, se fue por las ramas, saltaba de un lado a otro, buscando cómo responder. Pero lo único que respondió fue pura filosofía y huecas sutilezas, como es costumbre de los trinitarios evadir y obviamente no dar textos bíblicos. Sigamos oyendo el video. Mi hermano, tiene un minuto para hacerle la pregunta a Hugo. Y los trinitarios dicen que hay una distinción de persona entre Dios y el Padre. En San Juan capítulo 1, verso 1 y 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Ese con Dios, que es Dios también, ¿es otro Dios diferente al Padre o es el mismo Padre? Y es también lo podemos implementar con el versículo 1, 8 de Hebreo que dice, del Hijo dice, tu trono o Dios. Ese es otro Dios o es el mismo Dios el Padre? Sí, no y por qué hizo usted entero con la Biblia. No, no, no es otro Dios. Y justamente vuelvo a repetir, valiendo la redundancia, con la frase lingüística de Dios. Escúchame, no es, ya le dije no. No, no es otro Dios. Ya. El mismo Dios, el mismo Padre. No, 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 no me haga entrar en un razonamiento circular. Déjeme explicar, déjeme dar la idea. Mire, yo creo que no es otro Dios. ¿Por qué? Porque justamente porque la palabra de Dios, escúcheme, escúcheme, estimado Yaira, déjeme hablar. Es que la palabra fue cerrada. ¿Ese con Dios era otro Dios o era el mismo Padre? No, es que no era otro Dios. Y te lo voy a dar la explicación por qué. Es que nosotros no creemos en Dios. Es que me viene la pregunta. Cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese con Dios, que era Dios también, ¿era otro Dios o era el mismo Padre? No, es que no era otro Dios. Escúchame, desde el contexto. Te estoy hablando, ya te dije que no. Mira, acá el problema es que tú entiendes Dios como si fuera un nombre personal. Y Juan no presenta a Dios ahí con el artículo y con el sustantivo Padre ni con el sustantivo Hijo. Lo presenta Dios como Dios, así. Está proponiendo su suprema divinidad, su suprema divinidad. Por eso en la segunda cláusula, ese era con, aunque nosotros no sabemos que ese a quien se le atribuye ser Dios es el Padre y no lo diga ahí, nosotros sabemos que es el Padre. Por lo tanto, a quien se le atribuye ser Dios en la segunda cláusula es al Padre y en la primera cláusula es al Logos. Y ese con no era un Dios al lado de otro Dios. Era la persona de Logos al lado de la persona Padre, que cumplen la función de ser el único Dios verdadero. Por eso es que en el contexto general se habla de Logos que por él fueron hechas todas las cosas. O sea, el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. ¿Por qué? Porque se le atribuye divinidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 10, es el Padre quien le atribuye ser Dios, no porque sea otro Dios, sino porque le atribuye tener su divinidad, su consustancialidad, su eternidad, su majestad. O sea, lo hace coigual a él. Es el Padre quien le atribuye ser igual a él mismo. Entonces, eso es lo que está diciendo el texto. El texto, no hay por qué entrar en una rutina y descontextualizar con dioses y dioses. Esas son preguntas ya que salen de su razonamiento de ustedes. La palabra de Dios lo está mostrando, la distinción personal, no la distinción de dioses. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por eso es lo que decía que me dejen terminar la idea. ¿Por qué? Porque ahí no muestran los dioses. Y yo no te puedo decir que hay dos dioses. Porque si hablo de dos dioses, no estoy hablando de dos supremacías, de dos reinos celestiales, de dos deidades. Entonces, yo no creo en dos deidades, yo creo en dos personas dentro de esa deidad. Y se le atribuye a un sujeto ser Dios y a otro sujeto ser Dios porque forman parte de esa divinidad. Un Dios dentro de otro Dios. Obviamente, esto no existe. Lo que existe es una persona que está al lado de otra persona, como dice en San Juan 1.18. El monó y en esteos, aquel que está en el centro en el cuerpo. Yo quisiera que le, o sea, la pregunta fue cerrada. Que la sustente con Biblia, no sustentó con Biblia. Segundo, dijo que no era otro Dios, pero tampoco dijo que era el Padre. La pregunta era cerrada. Es el mismo porque el texto es muy claro. No sé si quiera usted, si le damos otros dos minutos para que responda, porque yo siento que no me respondió. Es que mira, es que yo te estoy hablando con semántica, mi estimado. Es que tú no me entiendes. Mira, cuando se habla de que es el mismo Dios, estoy especificando que cumplen una sustancialidad. O sea, forman parte de la misma deidad. Obviamente, le atribuyen ser a una persona, ser Dios y a otra persona, ser Dios. En este caso, al Padre y al Hijo, porque los dos poseen suprema divinidad. O sea, la frase Dios es correlativa. Semánticamente es correlativa. Le pertenece a la persona del Padre y a la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque los dos son eternos, los dos son creadores. Los dos son consustanciales. Eso es lo que te estoy diciendo. Y es fácil. Es hasta ahí. Bueno, me da tiempo. Como podemos observar, el pastor Yeider le hace una pregunta mortal al trinitario Hugo. Y Hugo sencillamente no hallaba qué responder. Se vetía por las ramas. Estoy hablando de Hugo Manayay. Y Hugo sale con el cuento filosófico de que son distintas personas, pero no distintos dioses. Sin embargo, el Dios Hijo, que está al lado del Dios Padre, ese Dios Hijo no es el mismo Dios Padre y el Dios Padre no es el mismo Dios Hijo. Porque si le preguntamos a ellos que ese Dios es el mismo Dios Padre, dicen que no. O sea, ahí tienen un enredo tremendo. Entonces, sencillamente eso se cae por su propio peso porque ellos pretenden que con la palabra allí Dios o Elohim del Antiguo Testamento están, en pocas palabras, encerrando las tres personas divinas y que cada una de ellas es Dios. Eso es puro cuento. Si eso fuese así, yo voy a leer aquí unos textos y ustedes, si gustan, los pueden leer en su casa. Jueces, capítulo 6, verso 31. Allí nos habla de Baal. ¿Sí? Y, obviamente, ninguno de aquellas personas de la época creían que Baal era tres Baales en uno. Ninguna de las personas de la antigüedad creía que Baal eran tres en uno. Bueno, tenemos otro texto, como lo es Segunda Reyes, capítulo 1, verso 2, donde a Baal Sebu se le nombra allí como el Dios de aquellas personas, pero tampoco creían que eran tres en uno. Así que, mis amigos, el cuento de la Trinidad sencillamente es el cuento de la filosofía y de la mitología. La Biblia no les respalda eso, porque si el Dios Eterno, o hablemos, en este caso, el Dios en el que ellos creen, el Dios Trino, son tres personas divinas por llevar el sustantivo Teos o Elohim, pues, entonces, estos ídolos de aquellos pueblos paganos eran tres en uno. O hablemos de Segunda, los Corintios 4, 4, donde al Dios de este siglo, al diablo, allí tiene también el sustantivo Teos, ¿sí? Y nunca la gente ha creído que son tres diablos en uno. Entonces, sencillamente, mis hermanos, la Trinidad se cae por su propio peso. Y, por último, los trinitarios deben demostrarnos que en el Antiguo Testamento a la palabra de Dios se le llamaba el Hijo Eterno, ¿sí? O la Segunda Persona Divina de la Trinidad. Yo insto, reto, desafío, ¿sí? Hablando aquí de manera folclórica y metafórica, no lo quiero hacer de manera arrogante, ¿sí? Pero sí quiero decirle a los amigos trinitarios, les invito que, por favor, nos demuestren en el Antiguo Testamento a la palabra de Dios donde le llamaron el Hijo Eterno.